¡Suscríbete al canal! ¿Es un secreto? Aquí en Anping, descubrimos un fenómeno extraño, tanto en las viviendas populares como en los restaurantes, como en gachas. Constituye el alimento más característico de Anping. ¿Qué significado especial tiene este plato para los bucarenos de Anping? Un cuenco de gachas calientes es de lo más común, pero llevan todo el amor filial de los hijos. En Anping, la piedad filial no es un fenómeno temporal, sino un hábito. Cada año se celebra la selección de las 10 mejores nueras, modelos de virtud. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Hoy en la aldea Tong Yai-Chi del distrito de Anping, en Hebei, reina una gran animación, en la que Yang Fu-Yun, de 65 años, ofrece un banquete familiar por el cumpleaños de su abuela. Esta familia de cinco generaciones vive en el mismo techo, y más de 40 miembros ocupan todas las habitaciones. Esta es la estrella de hoy, Yang Xiaofan de 106 años. La anciana tiene buena salud. Al ver la cámara, actúa como una niña para nosotros. Es de admirar el que una anciana de 106 años tenga tal salud y estado de ánimo. ¿Cuál es el secreto de la anciana Yang Xiaofan? Yang Fu-Yu, de 60 años y segundo nieto de Yang Xiaofan, nos dijo que la propia anciana inventó esta rutina de ejercicios. Cuando está ociosa, empieza a mover las piernas y el cuerpo, y se hace masajes. La anciana tiene otra cosa. La anciana tiene otra costumbre diaria, lavarse el cuerpo y los pies con agua caliente todos los días. El cuerpo y el cuerpo y los pies con agua caliente. Esta buena costumbre le permitió tener buena salud, pero la longevidad de la anciana se debe más al cuidado esmerado de sus hijos y nietos. Yang Xiaofan se quedó viuda a los 19 años. Cuando murió su marido no había nacido su hijo. Bajo sus espaldas recayó la pesada carga de sustentar a su hijo y a los padres de su marido, incluso a los padres de su suegro. Yang Xiaofan sufrió muchas penalidades cuando era joven. Pasó 87 años guardando luto con su único hijo. Hablando de su hijo y al padre, o padre y a los padres. Mi hija era una persona y los 4 años. Los dos grandparents eran los dos amigos. Todos y conocíamos de mi hija. Los niños se quedaron en este casa. Estos niños vieron con sus propios ojos la tenacidad de la anciana y lo llevan en su corazón. Cuando cumplió 70 años, los dos nietos se llevaron a la anciana a su casa para cuidarla. Y las dos nueras, Chang Lin Shang y Fan Xiaopian, tomaron su relevo y la cuidan con esmero. Además de darse masajes, hacer ejercicio y lavarse los pies, así como el cuidado meticuloso de sus nietos, la anciana Yang Xiaofan tiene otro secreto de la longevidad, tomar gachas. ¡Suscríbete al canal! Empieza el banquete por la anciana. Delante de Yang Xiaofan hay un cuenco de gachas. No tiene ninguna exigencia especial, solo toma gachas de varios granos. Pero este plato campesino tan ordinario ha prestado un servicio esencial para la salud de la anciana. ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto Hao Niqin que succionó el pus de las llagas a su padre como la señora Tang que amamantó a su suegra son ejemplos de piedad filial tradicional de la nación china. Sus historias han sido ampliamente divulgadas en Anping y han influenciado profundamente la vida cultural de la localidad. Ella se llama Tzuixiaoxue y tiene 90 años. La anciana camina tan rápido que a veces ni siquiera los jóvenes pueden alcanzarla. Lo que más le gusta a Tzuixiaoxue es bailar yanko. Todos los días baila un rato y cuando está de buen humor entona algunas canciones. Viendo a esta optimista anciana es muy difícil asociarla con una persona desvalida que necesita protección. Sin embargo son ancianas sin hijos que realmente goza de las cinco necesidades básicas. Vive con su marido Chang Yang Jin de 90 años en el asilo número 2 de Anping. Los Tzuixiaoxue La decía, la Varios asilos de Anping han aceptado a casi 500 ancianos como Tzuyu Xiaoxue, desvalidos que gozan de las cinco necesidades básicas. En el número 2 donde vive Tzuyu Xiaoxue hay más de 70 ancianos. El asilo les proporciona buenas condiciones de vida y mucho esparcimiento cultural. En el número 2 donde vive Tzuyu Xiaoxue, el cocinero está preparando el almuerzo para los ancianos y las gachas siguen siendo las protagonistas. Este plato, las gachas, tiene una historia de cerca de 4.000 años en China. Ya aparece la historia de Zhou. El emperador amarillo fue el primero en preparar unas gachas con granos. 4.000 años atrás las gachas eran principalmente un alimento. Hace 2.500 años empezó a usarse con fines medicinales. En el medievo se explotaron ambas facetas de este plato, cuyos efectos curativos se popularizaron en los círculos humanistas. Las gachas fueron denominadas por Wang Xixiong, un renombrado médico de la dinastía Qing como el primer plato tonificante bajo el cielo. Para los ancianos las gachas son fáciles de digerir y protegen el bazo y el estómago. Por lo tanto es excelente para prolongar la vida. Un 75% de los ancianos tiene la costumbre de tomar dos gachas y un almuerzo al día. Entre las variadas gachas de Anping, la más habitual es la gacha de Ñame. Un tubérculo muy fácil de encontrar en Anping, tanto que durante nuestra filmación era la temporada de cultivo. En la plantación de Ñame de Ma Tian, los aldeanos estaban dispersando los retoños bajo un sol de justicia. En la plantación de la plantación de la plantación, El clima y el suelo producen Ñames de alta calidad de Anping. Tienen un alto valor nutritivo con 13 tipos de vitaminas. ¿Cuidado por las variadas? es un poco de gallo. Y un poco de gusto. Pero si se sabe que tiene un poco de gusto, es un poco más細. Si esto está bien, es un poco más grande. Esto es el fruto, nos dicen que es una mascula. Y a las un poco más de éxas. Es que es un poco más de éxas. Lo que es que es un poco más de éxas. Esto está bien y nos puede hacer. Es un poco más de éxas. Es un poco más de éxas. A veces en este tipo, se puede hacer un poco más de éxas. Las investigaciones han revelado que el ñame puede mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Tiene el efecto de reducir el peso, bajar el azúcar en sangre y ayudar a la digestión. Es muy apropiada para los diabéticos, ancianos y parturientas. Las gachas de ñame mejoran el cutis y prolongan la vida. Se conoce como la gacha divina. La gacha divina 606 años. Tiene muy buena salud. ¿Cuál es su secreto? Aquí en Anping, descubrimos un fenómeno extraño, tanto en las viviendas populares como en los restaurantes, como en gachas. Constituye el alimento más característico de Anping. ¿Qué significado especial tiene este plato para los jugareños de Anping? Un cuenco de gachas calientes es de lo más común, pero llevan todo el amor filial de los hijos. En Anping, la piedad filial no es un fenómeno temporal, sino un hábito. Cada año se celebra la selección de las 10 mejores nueras, modelos de virtud. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. Ella es Su Yunyu y tiene 57 años. Es toda una celebridad en Anping, una de las 10 estrellas de la piedad filial de Hengshui. 1989 fue el quinto año de matrimonio de Su Yunyu. Para cuidar a sus padres y sus suegros, tras consultar con su marido, los acogió a todos en su propia casa para cuidarlos. Durante 20 años, vivió con los ancianos. Los cuidó hasta que dejaron este mundo. Tras retirarse hace 3 años, rechazó la invitación de muchas entidades y parientes y se dedicó con todas sus fuerzas al cuidado de su suegra de más de 80 años. En los últimos años, con su meticuloso cuidado, Su Yunyu ha acumulado una gran experiencia sobre la protección de la salud. Estudiar los alimentos saludables que promueven la longevidad se ha convertido en el quehacer más frecuente. Su Yunyu ha aprendido mucho de medicina a través de la lectura, internet y la televisión. Además, ha aprendido a dar masajes terapéuticos. Su Yunyu ha aprendido a dar masajes terapéuticos. Según al ser, la luz podemos usar el tiempo y la luz. Se han cambiado también. La luz es que es..? Su Yunyu ha aprendido mucho de nuestras casas. Se obscenan siempre se ha convertido en el agua. Se ha convertido en calificio a la luz. Se han convertido en la luz con el agua. En el agua con los pacientes, se han convertido en el agua. Se tiene agua, ya no la luz. Un refrán dice que los efectos curativos de la medicina no son tan buenos como los de los alimentos. Para proteger la salud de la anciana, Su Yun Liu hizo grandes esfuerzos y tras muchos años de estudio se convirtió en una especialista. La despensa de Su Yun Liu está llena de ingredientes con efectos medicinales. El ... ... Sí, sí, sí. El caballo de batalla de Suyung Liu es preparar toda clase de gachas para la anciana, por eso tiene tantos ingredientes. Por ejemplo, aprendió en un libro cómo hacer unas gachas beneficiosas para el corazón. Tras comerla, la anciana se siente muy bien. El caballo de batalla de Suyung Liu es preparado para las gachas. El caballo de batalla de Suyung Liu es preparado para las gachas. El caballo de batalla de Suyung Liu es preparado para las gachas. Cada día, uno y quince, los aldeanos acuden al templo de la diosa Shang Fu para quemar incienso. La cultura de la piedad filial de esta santa tiene una influencia trascendental en Anping, por lo que su historia siempre será un ejemplo a seguir. La cultura de Suyung Liu es preparado para las gachas. La cultura de Suyung Liu es preparado para las gachas.